Porque eres mi vecino, mi vecino de verdad El que me hace reír y me hace llorar ¿Cómo te sientes? Pues raro porque... Pues porque ya vamos a iniciar a grabar Y espero que la canción reciba muchas pistas Sabroso Hay una parte que Carlitos le pusimos al final Que hablamos de Kiko, de la historia de terror y así Entonces vamos a hacer una mini charla tú y yo en la canción Y Oscar también Rompiendo pelota, Carluxi, como siempre Salud Muchas gracias, mucho más Porque eres mi vecino, mi vecino de verdad El que me hace reír y me hace llorar